¡Hola! ¿Qué tal felinos y felinas? Sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a Paola Osef, quien se ha unido recientemente como Felinoquiten de nuestro canal. Muchas gracias por apoyarnos y bienvenida a la familia. Recuerda que tú también puedes unirte picándole a ese botoncito y adquiriendo cualquiera de las membresías. Todo lo recaudado nos ayuda en la lucha contra la leucemia de nuestros gatitos. Así que gracias por unirte. La diarrea en gatos es uno de los problemas digestivos que más visitas al veterinario genera. Sin embargo, es más común de lo que se piensa, ya que es un proceso de limpieza totalmente lógico por el que el organismo del gato se deshace de organismos o sustancias no deseadas. Por lo cual, si es algo esporádico, no hay por qué alarmarse, ya que este proceso biológico es totalmente necesario. Pero como en todo, hay excepciones y existe la posibilidad de que la diarrea se deba también a un problema de salud mucho mayor. Sobre todo si el gatito también está comenzando a presentar otros síntomas como pueden ser vómitos. Hablamos de que un gato tiene diarrea cuando sus heces son blandas o incluso acuosas y el gato defeca con más frecuencia de la habitual. Así que cuando el gatito tiene diarrea, el color puede cambiar a tonos más claros o más oscuros de lo normal. También se pueden llegar a encontrar restos de sangre en las heces o bien moco viscoso. Todos estos signos servirán para que el veterinario determine la causa de la diarrea. Por lo cual será muy importante que aunque te pueda resultar un tanto desagradable, compruebes el estado de los excrementos de tu gato y registres todo lo que veas. Recuerda que las deposiciones de los gatos normalmente tienen una consistencia y color marrón café similar al de muchas de nuestras heces. Ten en cuenta también que al tener diarrea tu gato, este puede deshidratarse, ya que el organismo del felino no absorbe el agua contenida en los alimentos, sino que la pierde al defecar. Además tampoco estaría absorbiendo los nutrientes de sus alimentos en la medida que debería. De manera que si la diarrea se prolonga, el gato puede llegar a presentar una deficiencia nutricional. Así que consultar al veterinario siempre será la opción recomendada. Y es que las causas desencadenantes de la diarrea felina pueden ser diversas, por lo tanto vamos a describirlas a continuación. Estrés Sobre todo en gatos pequeños, la diarrea puede estar asociada al estrés causado por la llegada a su nuevo hogar, la separación de su madre y de sus hermanos y desde luego la adaptación a una nueva casa. También el estrés provocado por una abundancia, la introducción de nuevo miembro a la familia o una estancia más larga de lo habitual en la clínica veterinaria, puede ser que al gato se le suelte la tripita. También el que un gato viva bajo condiciones de estrés diarias o padezca algún tipo de trastorno del comportamiento, puede hacer que presente diarrea constante. Cambio de alimentación La flora bacteriana del intestino de cualquier mamífero está adaptada a su dieta habitual, así que si esa dieta se cambia de forma brusca sin permitirle al gato un periodo de transición, es posible que le dé diarrea como consecuencia de una inflamación intestinal. Por ello, el cambio debe realizarse de forma gradual, sustituyendo poco a poco el alimento habitual con el nuevo. Pasadas unas semanas, el alimento viejo debe ser reemplazado ya por completo. Alergia o intolerancia alimentaria Los felinos también tienen alergias. Existen gatos que son sensibles a los aditivos vegetales presentes en los alimentos. Por ejemplo, la mayoría de los gatitos, como sabemos, son alérgicos a la leche y sufren de diarrea si se les da de beber este alimento. Otros gatos son alérgicos a determinados aditivos o tipos de carne, así que lo mejor será escoger una dieta de bajo riesgo, es decir, un alimento con un listado de ingredientes limitado y con una sola fuente de proteína animal, para determinar en dado caso si esta le causa una reacción alérgica o no. Infecciones y virus Las infecciones virales, como pueden ser parvovirus, rotavirus, calcivirus o el de la coronitavirus, pueden hacer que tu gatito presente diarrea aguda, que por lo general, con los medicamentos adecuados recomendados por tu veterinario, se le quitará en un par de días. Sin embargo, es importante mencionar que algunos otros virus, como el de la leucemia felina, inmunodeficiencia felina o peritonitis infecciosa felina, cuentan con la diarrea entre sus síntomas de presentación de la enfermedad. Por lo tanto, si tu gatito padece alguna de estas enfermedades mencionadas, es probable que presente también diarrea de vez en cuando. Consulta con tu veterinario sobre las mejoras maneras de cuidarlo. Parásitos y bacterias intestinales Los parásitos más comunes son las lombrices y tenias, que en ocasiones también pueden provocar diarreas, sobre todo si no han sido desparasitados o si son gatos que suelen frecuentar las calles tomando agua de charcos. Muchas veces se puede observar a más de un gatito afectado en una camada, o verse afectados otros gatos que conviven en un mismo hogar. Así que cuanto antes desparasitemos a todos, mucho mejor. Por otro lado, la Salmonella y Campylobacter son dos bacterias que también pueden causar diarrea. Intoxicación o envenenamiento Los gatos son de naturaleza curiosa, y a veces como forma de explorar el entorno, pueden llegar a comer algún alimento que les resulte tóxico. Por ejemplo, el chocolate, alguna fruta o planta, causándole una reacción tóxica, que en muchos de los casos se presentará en forma de diarrea o vómitos. Así que una de las primeras cosas que hacer ante la diarrea en gatos, es descartar que el felino se haya podido intoxicar o envenenar, ya que el envenenamiento es un asunto serio, que puede tener un resultado fatal. Los síntomas típicos de envenenamiento son el aumento de la salivación, la espuma en la boca y el aturdimiento. En este caso deberás acudir de emergencia al veterinario. Ingesto de cuerpos extraños Los gatitos suelen llevarse a la boca todo lo que encuentran, pero los cuerpos extraños pueden bloquear el esófago y el tracto gastrointestinal, haciendo que su cuerpo trate de despejar el camino mediante el vómito y la diarrea. Estos cuerpos extraños en su organismo son igual de graves que un envenenamiento, y pueden tener también consecuencias fatales. Así que ante esta situación debes acudir también de inmediato al veterinario. Consumo de alimentos en mal estado Si tienes un gato que acostumbra escaparse, este puede acabar comiendo fuera de casa cualquier alimento, hasta los que están en mal estado, provocándole desde luego diarrea debido al estado de descomposición de los alimentos ingeridos. Enfermedad inflamatoria intestinal Esta se caracteriza por episodios recurrentes e intermitentes de diarrea, en ocasiones con vómitos, como consecuencia de la inflamación en una de las paredes del intestino. Déficit de vitamina B12 Muchas veces la diarrea crónica en los meninos tiene que ver con un déficit de cobalamina. La terapia de reemplazo de esta vitamina mediante inyecciones logrará atajar el problema. Enfermedades sistémicas Aunque la diarrea en los gatos es más prevalente por la enfermedad intestinal primaria, puede evidenciarse por la afectación de otros órganos distintos al intestino, pertiroidismo, insuficiencia renal o insuficiencia hepática. Entre otros signos de su cuadro clínico, desde luego se encontrará la diarrea. ¿Realmente existen más causas por las cuales tu gatito puede estar presentando diarrea? Sin embargo, podríamos decir que estas son las más comunes. Así que como te mencionamos al inicio de este video, lo más recomendable es que si la diarrea es persistente, lleves de inmediato tu gato al veterinario, para que este pueda ser diagnosticado y tratado de manera adecuada. Sin embargo, si reconoces que su origen es la ingesta de algún alimento indebido, en mal estado, plantas tóxicas, un cambio de dieta, etcétera, podrías eludir la visita al veterinario y tratar de ayudar por ti mismo a tu gatito a sentirse mejor. Bastaría con mantener al gato con un ayuno de mediodía, dejando que pueda beber todo el agua fresca que necesite, desde luego para evitar que este se deshidrate. Y una vez pasado el ayuno, comenzar con una dieta blanda de dos días, baje en grasas, a base de alguna proteína magra como el pollo, pavo o pescado hervido, combinado con arroz, avena o salvado que ayudará a solidificar las heces. Desde luego que también las dietas hipoalergénicas basadas en piensos o croquetas para gatos con diarrea se han demostrado muy eficaces y la mayoría de los gatos reaccionan satisfactoriamente en muy pocos días. El yogur natural sin azúcar es otro alimento probiótico que puedes darle a tu gatito, al igual que el kefir. Estos se pueden mezclar con otros alimentos y les ayudarán mucho a mejorar su digestión. Pero siempre recuerda que si no estás seguro del origen de la diarrea o esta es preocupante, debes de llevar de inmediato a tu gato al veterinario, para que puedan administrarle algún medicamento que pueda cortar la diarrea. Nunca debes medicarlo por tu cuenta ni ofrecerle ningún medicamento de uso humano. Por último, los colores de las heces de los gatos pueden resultar de gran ayuda a la hora de descubrir a qué se debe la diarrea, así que presta mucha atención al siguiente listado de colores. Así que nada felinos, espero que este video les sirva de gran ayuda. No te olvides compartir en todos lados para llegar a más personas y que estos puedan ayudar a sus gatitos. Recuerda que tu like es muy importante también para nosotros, así como lo es, que vayas y nos sigas a todas nuestras redes sociales. Te esperamos también en nuestro Discord y en nuestro grupo de Facebook. Esto ha sido todo por mi parte, yo me despido, yo soy Mamá Felina, hasta un próximo video. ¡Miau, miau!